Música Ustedes tienen que interpretar la trama. ¿Qué haces tú? Ah, no, yo no. ¿Ah, sí? Puedes descansar. ¿O quieres participar? No, yo no sabía. Este güey me dijo que si quería... ¡Qué malo! Tienen que interpretarme la trama de una película enfocándose en las frases más importantes, en las escenas más icónicas, y tienen tres oportunidades para hacerlo. La primera es de 30 segundos. La segunda es la misma historia en 15 segundos. Y la última en 5 segundos. ¿Ok? De este lado, Marga. De este lado, Faslitz. Empiezo contigo, Faslitz. 30 segundos. Tú me tienes que decir la historia de Matrix y tú, la de la sirenita. ¿Ok? Para los papás y para los niños que nos están viendo en casa. Empiezo contigo, Faslitz. 30 segundos. Matrix, ¡ahora! Era un hacker que de noche trabajaba hackeando, se llamaba Neo. Lo conectan y dicen que persiga un conejo blanco. Va por el conejo blanco, ese lo lleva con Morfeo. Morfeo le da dos píloras. La roja y el azul tiene que decidir. Toma la roja, la roja se la toma y entonces entra la Matrix. Lo desconectan, está ahí adentro. Llegan los... aprenden Kung Fu. Llega el agente Smith. Echan balas y entonces él las hace así. Se les va. Luego se da cuenta que él ya sabe qué es. Detiene las balas, se caen y entra al cuerpo de Smith y rompe la Matrix. Es Neo forever. Muy bien. Pues ya no estamos en la primera temporada. O sea, también tranquilo. Yo medio entendí la historia. Lo que también agradezco es el compromiso y la responsabilidad. Gracias. ¿No? ¿Te la jugaste a todo lo que da? Me preocupa. Me preocupa que te hayas puesto así con 30 segundos. No sé qué vaya a pasar cuando sea en 15. Respira. Porque ahora voy contigo, Margalet. La sirenita. En 30 segundos. ¡Ahora! Era una sirena que vivía en el fondo del mar y ella moría por conocer las superficies. Y es que fue con la terrible bruja Úrsula para pedirle un par de piernas. Y ella le dijo, está bien, pero quiero tu voz. ¡Canta! ¡Canta! Ella conoce la superficie. En la superficie conoce a su gran amor de la vida, el príncipe Eric. Pero descubre que ella ya no tiene voz. ¡No! La bruja Úrsula se convierte en una hermosa princesa. Él se da cuenta. Ella también. Los dos rompen el hechizo y vivieron felices para siempre. ¡Aaah! 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 Me encantó. ¡Él quiero tu voz! Me recordó a alguien. ¿A quién? No, te voy a decir. ¿Fazlich? Sí. ¡Matrix! ¡15 segundos! ¡Ahora! Neo era un hacker. En la noche lo contactan. Va por Morfeo. Le dan una píldora. La roja y la azul. Se toma la roja. Entonces toma Kufu. Esquiva las balas. Luego va con... Se enamora de Trinity. Va contra el Smith. Le detiene las balas y se avienta su cuerpo y se mete y rompe la madre. La versión de 15 segundos apareció a Trinity. ¡Mírame, tío! Sí. Sí, Kufu. No, es que... Un águi. Voy contigo. La sirenita. ¡15 segundos! ¡Ahora! Una sirena quería salir a la superficie. Va con Úrsula. Le pide dos piernas. ¡Canta, canta! ¡Aaah! Llega a la ciudad. Conoce al príncipe. Ella se transforma. La bruja también. Los dos se dan cuenta. Rompen el hechizo de amor y vivieron felices para siempre. ¡Aaah! 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 No sé. Siento un poco raro que no haya mencionado a Sebastián. ¡Sí! Faltó bajo el mar. Pero es que está muy bien. Es muy... No, y los cangrejos no hablan. Los cangrejos no hablan. Ay, perdón. Fui yo, fui yo, fui yo. Cinco segundos. Matrix. ¡Ahora! ¡Eh, hacker! Le dan la pirra a la roja azul. Se toma a la roja. Se le echan balas. Se le hace así. Y luego se ponen... ¡Aaah! 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 La sirenita. Cinco segundos. ¡Ahora! ¡Eh! Sirena. Bruja. ¡Canta, canta! ¡Aaah! Príncipe. Rompen el hechizo y vivieron felices para siempre. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Faz Licho Margalef! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Con el... 99%... ¡Ricardo Margalef! ¡Aaah! ¡Tiempo!